¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal WorldGamesWR, soy LuisPR y nada chicos, yo lo que quiero decir es que mucha gente se quejan de los P2Win, yo no gastaría mi dinero en el juego, es estúpido gastar dinero en el juego que si esto y lo otro, mira, cuando uno invierte, uno invierte porque le gusta ¿entiendes? Estúpido es que tú gastes tu dinero en cigarrillos, en bebidas alcohólicas este, irte a discoteca, gastarlo en que en mujeres que no valen la pena, este, gastarlo gastar, gastar una noche como 300 dólares, después tú vas a tu casa y te queda como que, ya lo yo gasté todo eso, y al otro día, ah, ya te llegan los bolsillos, estás pelado eso es estúpido, yo por lo menos gasto en el juego porque me gusta y sé que es un juego que siempre lo voy a tener, ¿entiendes? Mientras yo haga las cosas bien, lo voy a tener, ¿entiendes? Que no sea después funcional, ok, pero en ese momento me lo voy a hacer ¿por cuánto? ¿por 3, 4, 5 meses? ¿entiendes? Pero no, están esos llorones que se quedaban pero los petuin, que si esto, lo otro, bla, 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 es un juego que, es un juego que de comprar, es un juego para adultos, tío, si quieres jugar, este, un juego que no sea de comprar, juega Nintendo, juega Playstation, juega otro juego, pero hoy en día, hasta el mismo Playstation, que lo otro, que hay, que, 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 aquí, donde yo vivo, tengo este, computadora, tengo, de todo, ¿entiendes? Y la cuestión es que, si tú quieres jugar, si tú quieres jugar, este, ahora mismo, hoy en día, tú necesitas internet, tú necesitas membresía, tú necesitas lo otro, para poder jugar, hasta el mismo Playstation, te dice que tú tienes que comprar, hasta el mismo Fortnite, que es de gratis, también te da opción de comprar, pero la diferencia de Fortnite es que te da opción de comprar, skins y cosas así, ¿entiendes? Todos los juegos tienes que comprar, si quieres lo que tú quieres, si tú quieres algo que te gusta, tienes que comprarlo, o esperar gratis, no te quejes si otros compran, porque para eso es el juego, para que la gente compre, que tú tengas la opción de jugarlo gratis, bien, pero en sí, es para que tú compres, tío, ¿entiendes? Y me molesta esa gente que sigue, ah, P2Win, ¿no es verdad? Pero viene alguien como yo, o como otros, sin ofender, ni nada, gente, sin ofender, y viene otra gente, te dice, te vamos a regalar una tarjeta de 50 dólares, vamos a dar unos robots, como hacían los demás youtubers, que no digo nunca nombre, para no buscar fama ni nada de eso, como otros youtubers, que estaban por Pizoni, que ya ustedes más o menos tienen que saber, cuando decían, ah, vamos a dar premio, espectro, esto, lo otro, pero tienen que hacer un challenge, boom, ahí rápido, espérate, dame ese challenge, ah, pero ahí no te quejas cuando te llaman de regalar, ¿no? Ahí no habla nada de los P2Win, ¿entiendes? Pero qué fácil es hablar de los P2Win, pero cuando los P2Win, este, o alguien te dice que te va a dar algo, premio, lo que sea, ahí no dicen nada, ¿ah? ¿sabes? Hello, no lo estoy diciendo para ofender a mis suscriptores, lo estoy diciendo para aquello que hablan mierda de los P2Win, y de los que compran, y cosas así, ¿entiendes? Porque si a mí me dicen a mí, mira tú, ¿querés una tarjeta de 20 dólares? ¡Dámelo! Aunque yo compre, que no necesito, dámelo, tío, bendiciones son bendiciones, de un sentido, no son bendiciones, pero lo estoy diciendo de un sentido, cuestión de juego, por si acaso, así que nada, pues chicos, la cuestión es que me molesta esa gente que hablan siempre de los P2Win, pero tío, gracias a los P2Win, aún el juego sigue, sigue funcionar, porque de algo P2Win, y lo desarrolló de P2Win, tienen que comer, tío, ¿entiendes? Ellos tienen que comer, porque ellos comen, tío, y eso, y esto, y eso es tu, y eso es tu trabajo, tío, este es el trabajo de P2Win, su negocio, como si lo quieres llamar de esa manera. Pero no, sigue el mongolo, que se sigue quejando. O sea, no te quedes tanto, tío, no te quedes tanto. Y la gente se siguen quejando de eso. Es con eso, y después me dice a mí que es estúpido, no, estúpido eres tú, que sigues quedando de los P2Win, yo no, mire, antes de yo volver a comprar, yo tenía un hangar, un hangar medio medio, y no lloré, yo dije, bueno, cuando vi el ario, me dice que robó, y dije, también voy a comprar, me gustó, me gustó, y lo compré, así de fácil, pero no lloré, no lloré, ni nada por el estilo. Y viene, viene y me dice, ah, yo tengo casa, tengo carro, mire huevo, yo tengo mi casa, tengo carro. Hello, no estamos hablando cosas materiales, así de la vida, así de esto, personal, estamos hablando del juego, mira que es tan ignorante, que estamos hablando del juego, y viene a hablarme, de casa. Yo sé que todo el mundo en los países ahí tienen casa, pero no significa porque estés en casa, estés en mi horario, o tengas dinero, sigues siendo pobre, porque yo he tenido amigos que viven en Guatemala, tiene su casa y eso, y tiene su carro, pero sigues siendo pobre, comparado con el mundo, sigues siendo pobre, tío. Tú sabes, y viene, y viene la persona que me habla, viene y me bloquea, como que se me importara, tío, a mí no me importa tú ni nadie, tío. Tú sabes, y lo digo, y lo digo en cuestión de personas así como tontas, tío. A mis inscriptores sí los quiero, eso sí, eso sí. Pero de otro tonto, tío, que me hable de tontería, tío. Tonto es, tonto es eso, tonto es gastar su cigarrillo, tío, gastarlo en cigarrillo, en bebida, tío. Yo no bebo ni fumo, gracias a Dios. Yo puedo decir, dame una, una, beber un poco, pero de, así, y eso es, miren, cien, tío, que yo lo he probado, ni en cien, tío, pero de que yo esté bebiendo, vaya a discoteca, vaya a party, vaya, no, tío, no. En la vida. En la vida, tío, en la vida. Joder. Porque yo sé que es un, es un arqueco. Así de simple, tío. Y la gente aún sigue con eso de los P2Win, con los P2Win. Pero sé, es un puto juego de comprar. Ahí mismo te lo dice, pagas con visa, tío. O sea, ahí te lo dice, pagas con visa. Ay, con tarjeta. O sea, es lógico, te lo dice en el juego, tío. Pero como un día antes dejan que ese hombre llegue? No, 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 no. No, 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 no. Entiende? Tiene una buena posición ahí, en un culo de esto. entienden estamos un juego estamos en un juego que es así tío que este peto win tío es comprar si quieres jugar compra no te puedes quejar de una persona que le guste comprar en los juegos no te puedes quejar en todos los juegos playstation lo que desea si tú quieres jugar tiene que en grupo tiene que pagar internet si quiere entrar en cierto de esto tiene que tener membresía tiene que tener varias cosas para poder jugar tío es fácil hablar de los peto win pero cuando viene un youtube de lo algo de sí me lo vamos a regalar el robot vamos a regalar una estrada de 25 de 20 dólares o de 10 dólares todo el mundo que no son peto win ahí no se quejan y yo quiero participar de que estamos hablando tío por eso que ya yo veo que los youtubers no nos ayudan tío por eso que yo veo que los youtubers y otra gente que son peto win no ayudan porque porque como la gente en la comunidad tanto como en facebook en todo el lado tiran mierda de los peto win y los peto win se va a quedar pero para qué carajo entonces para qué día entre ellos voy a ayudar a un mongolo que a gente que se quejan de los peto win no aceptan a los peto win sabe si fueran por ellos los eliminarían a todos a todos los peto win entonces para entonces que no le encuentro lógica aunque un peto win ayude a uno que no sea peto win para qué porque es verdad si tú me si tú odias a los peto win entonces para que yo tengo que ayudarte si tú lo odias tú odias con que compren y aquí hay día tú ganar un premio de 20 pesos que te está y tú lo gastas en el juego entonces que te está convirtiendo peto win así de simple no te preocupes que ahora te voy a dejar caer todo el peso no te preocupes no meatteício no te preocupes más IN malísimo o sea no te crees de los petubuin tío porque eso te hace más nene chiquito eso te hace más nene chiquito de quedarte por los petubuin yo tengo una vista brutal aquí tío yendo a la tapa adentro no lo vi nada oí tengo que hacer un puto fight contigo no 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 pero porque brinca me cago en la noche cabrón no no te aproveche hijo de perra cabrón tu puta madre pues te quieren aprovechar cabrón los puto esto tío no 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 ¡Suscríbete! 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 esto y este muñeco yo no sé por qué le dio por brincar porque yo no le di el botón de brincar pero nada no la mía esa fue la palabra pero nada pues nada chicos eso lo que quería decir este vuelvo y repito este es un juego que es de compra lamentablemente aunque llore y patalee porque son llorones tío como que quieren domingo es como si quieren controlar que la gente no compren tío pero tío pero sí si tú no compras o no tienes dinero para comprar no 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 hables mierda tío y ya juega y ya y punto y se acabó entiende en todos los juegos que son de predictores es para comprar tío te dan la opción de jugarlo gratis bien pero es para comprar entiende para comprar así de simple tío pero en todos los juegos sabe que necesitan tanto como jugadores que no compran como que compren para que por lo menos la gente que compre se diviertan con eso que no compren es prácticamente yo lo veo de esa manera tío mejor de mejor de que no te gusta perder entiende y como no tiene el robot es nuevo te quejas pero rápido cuando salen el taller porque todo el mundo tiene mercurio tiene el petro tiene todo eso lo tienen de cómo de qué manera del taller ahora yo estoy hablando y no estoy atacando del taller lo tienen del taller a tu casa lo tiene del taller entiende no lo tienen no lo tienen no tienen porque le compraron lo tiene en el taller en el taller y después tuve que lo saquen y se dan de pecho a mera mi mercurio y mata a tu bares de que estás hablando ahora está roncando como si te haya costado un dinero y no te costó un carajo te costó gratis no sea ridículo tío paciencia no sea ridículo tío en el lancelo por lo menos le di dura el escudo que eso lo rompe así que no no esté llorando es un juego de compras de un directo de compras si no te gusta mera vete a fortnite vete a este a push vete a otro a otro juego tío todos los juegos es así comprar 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 y las y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy por ti Mierda Matao este mongolo Puta las están Ay, pero donde carajo apareció este tipo de puta Dale, yo no lo vi Me cago en la puta del diablo, tío No lo vi Tanto esfuerzo, mongolo Es que yo no vi No vi donde salió ese mongolo, tío Para tu casa, para tu casa, para tu casa No hice tanto daño, pero gané Me quedé ahí disfrutando con campeo y cosas así Pero otra cosa que he aprendido sobre los voladores, gente Cuando tú veas un zángano volando con Falcon O que diga con el volador este, con el Han Jung, como se llame No vayas por él, no vayas por él Porque a lo que tú A lo que él va retrocediendo para atrás Tú tienes que viajar todo eso Donde él para matarlo, tío Y si tienes la sexta Pues no lo vas a hacer nada Así que es mejor Tú no ir por Por ese mongolo, tío Porque esa estrategia de disparar y echar para atrás O cualquiera lo puede hacer, tío Pero, pero Como a mí me daba igual Yo sabía que podríamos ganar Y eso Tenía miedo, ¿sabes? Podríamos ganar Para que flipé Cuando vi que estaban cojiendo la baliza Y yo, ¿qué? Estaba flipando Pero por lo menos Cuando empezaron cojiendo la baliza Yo tenía el Fenri Ya mataron el volador Ya no salió más robos Y cosas así Ahí por lo menos yo dije Por lo menos Están los mongolos Aunque Que los tontos que ganan al final Así que nada, mi gente Perdona Nada de personal Solamente competición Que Tú sabes Ustedes muy bien saben Que yo me quedo competitivo en los juegos La cuestión es gente Para eso Que lloran tanto De que son los P2Win Gracias a los P2Win Tú sigues jugando Wild Robo Porque gracias a nosotros Wild Robo Y los de Sábado Oye Comen Y siguen haciendo actualizaciones Y cosas así Para que ustedes jueguen Tío Porque cada cosa De los juegos Cada cosa Que yo ponga en el juego Y eso Eso le puede costar dinero Tío ¿Entiendes? Porque tiene Este Pisiones tiene que pagarle A esa gente Que hacen el juego Y hacen los cambios Hacen la gráfica Y cosas Todas esas cosas Vayan aprendiendo Que esto es un simple juego Para ustedes Pero para Pisiones Es su negocio Donde tienen varios juegos No solamente Wild Robo Yo creo que tiene Otro juego Que es donde ellos ganan Así que Dejen de estar llorando Tío Porque todos los juegos Hoy en día En el siglo XXI O XXII Como sea Es de P2Win Aquí al futuro Seguirá siendo P2Win Aquí al futuro Ya los juegos Yo creo que los juegos Que tú tienes que pagar Para poder jugar ¿Entiendes? Porque hay juegos En Playstation Que tú tienes que pagar Mensualmente Para poder jugar Tío Así que Vayan poniéndose en la mente De que hoy en día De que hoy en día En los juegos Tienes que pagar Para poder jugar Así que Si tú tienes la opción De jugarlo gratis Bien Pero no critique A la gente Que le gusten Gastar su dinero En los juegos Porque es estúpido Gastarlo en bebida Y eso Y no estamos hablando De casa Ni de carro Ni nada Porque yo tengo Lo mío también Yo no estoy hablando De computadora Yo no estoy hablando De mis tabletas Yo porque yo tengo Dos o tres tabletas Ahí Yo no estoy hablando De lastos Ni nada de eso No estoy hablando De compras del juego Así que No sea Así que Para la persona Que hablen cosas Que no tengan que ver Con el juego Para que no tenga La ignorancia De hablar tontería Porque mucho De gente Que viven en Guatemala O en México Lo que sea Sin ofender México Sin ofender Guatemala Pero es la verdad Gente que vive En Guatemala O en otros países Pobres Para no decir nombres Otros países Pobres Y a pensar Que son países Pobres Tienen su casa Tienen sus carros Pero siguen estando Es un país pobre Así que No mezcle algo Que no tiene que ver Con la otra Así que Es tonto Pero cuestión de juego Yo entiendo Que hay gente Que no tiene dólares Que tienen dinero Mexicano O guantemanteco Que no están En el nivel De los dólares O del euro O lo que sea Pues no tienen La opción No tienen la oportunidad De comprarlo Porque es un precio Muy elevado Para ellos Entiendes Y eso yo lo entiendo Porque si yo tuviera Un país Pues este pobre Lo que sea Yo entendería Eso ¿Entiendes? Así que no te quejes De los petubins No te quejes de eso Porque para eso Es que cada cual Gasta su dinero Tío Nadie puede controlar O decían Los petubins Que alguien que compre Debe comprar Porque a ti no te gusta Así de simple Tienes que ya Adaptarte A lo comprar Porque cuando yo jugaba Yo tenía un espectro Con volte Que yo creo que tengo Dos a doce Y otra a nueve Y eso tengo Tenía un espectro Con Con short train Que tengo Lo tengo Mk12 Full Tres Y una nueve Si no me equivoco Este Tenía este Que más Tenía el invader Que lo había sacado Recién Este Que más Tenía Tenía roboses Más o menos Que no No de esto Y yo me apuesto Que si yo publicaba Esos roboses En facebook O donde sea Me criticaban Mira este Que mierda Mira esta Ah Ah Pero de cualquier manera Te critican Si tu tienes un hangar Un hangar Que ellos no tienen Que ellos consideran Que es mejor que el tuyo Te critican Si tu tienes un hangar Que es mejor Que es mejor Que el de los Otros Te critican Entiendes Pero si tu tienes un hangar Que es Peto Win También te critican Entiendes De que estamos hablando